¿Sabías que las mujeres no tienen óvulo? Sí, todo este tiempo te han mentido literalmente en el colegio diciendo que los hombres tienen espermatozoides y las mujeres tienen óvulo. Pero esto último no es cierto, las mujeres en biología, literal en biología, no tienen un óvulo. Te lo explico en este video para que se te vuele la cabeza. Para entender este concepto de que la mujer no tiene óvulo tenemos que entender qué es lo que son estas células, básicamente. El espermatozoide y el óvulo, le vamos a decir óvulo por mientras, son gametos. ¿Y por qué no existe el óvulo? Esta pregunta la vamos a responder por medio de un proceso llamado gametogénesis, que es la reproducción de los gametos. O sea, la reproducción que tienen los espermatozoides y la reproducción que tienen los óvulos. Reproducción y maduración. La gametogénesis la tenemos según si sean espermatozoides o sea óvulo. En el caso de los espermatozoides, el proceso se llama espermatogénesis. Donde tenemos una célula inicial, una célula primordial que va a generar los espermatozoides, la cual se llama espermatogonia. A través de una reproducción llamada meiosis 1, vayan anotando por si están en el colegio y les están pasando esta materia, forman lo que se llaman espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios vuelven a dividirse y forman espermatocitos secundarios. Los espermatocitos primarios serían como los espermatozoides bebés y los espermatocitos secundarios serían como los espermatozoides adolescentes. Y finalmente aparecen las espermátidas, que sería el equivalente a cuando tú entras a la universidad y todavía te sientes como un niño, pero ya te tienen que tratar como un adulto. Las espermátidas pasan por un proceso de diferenciación y así es como nacen los espermatozoides. En pocas palabras, le sale la colita, que se llama flagelo. Finalmente, el espermatozoide entra al mundo laboral. Pero en la ovogénesis es diferente a la espermatogénesis. La ovogénesis parte con la misma regla. En espermatogénesis se llamaba espermatogonia, pues en este caso se llama ovogonia. La ovogonia genera los primeros ovocitos, ovocitos primarios. Y después los ovocitos primarios forman ovocitos secundarios. Y ya, nunca se vuelven óvulos. Se quedan en ovocitos en estadio 2 o ovocitos secundarios. Eso es todo. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós, Wikiseba. No, no se crean. A ver, ya. Fuera de clickbait. El óvulo técnicamente existe más o menos. Lo que pasa es que el ovocito secundario se convierte en un óvulo, o sea, hace la diferenciación, la maduración, solamente cuando ingresa un espermatozoide. Por lo que si una mujer va a tener hijos, sí va a tener óvulo en algún momento. Pero si una mujer decide nunca tener hijos, entonces nunca va a tener un óvulo. Siempre se va a mantener en ovocitos secundarios. Y cuando el espermatozoide ingresa al ovocito secundario, son solo segundos que se convierte en óvulo para ya volverse cigoto y después seguir el resto del proceso del embrión. Así que cuando te digan la frase de que el espermatozoide ingresa dentro del óvulo, es completamente falso. El espermatozoide ingresa a un ovocito secundario. Por razones didactas, creo yo, que en el colegio no te cuentan esto y te dicen que ya hay un óvulo maduro, el cual va a ser ingresado a un espermatozoide. Pero no es así. Realmente el ovocito se mantiene en estadio 2 hasta la fecundación. Y si no hay fecundación, nunca va a haber óvulo. Si te gustó el video, no olvides dar pulgar arriba y, por supuesto, darle a suscribir y a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estoy subiendo más de 3 videos diarios. No olvides también que me puedes apoyar dando clic al botón unirse que está al lado del botón suscribir. Gracias a que te unas aquí a la comunidad de YouTube, yo puedo seguir con este contenido de ciencia que es completamente gratis. Y, por supuesto, no te olvides seguirme en mis canales secundarios Wikiseba Short y Wikiseba Gamer. Sin más que agregar, soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós, Wikisapiens.